La ampliación consiste en esencia en aumentar la producción de tubos en un momento en que el país necesita esa producción en términos perentorios. Todo el mundo sabe la escasez de tubos frente a una demanda creciente en todas partes del mundo como consecuencia de los hechos producidos en el dominio de la industria de hidrocarburos, del petróleo. De tal manera que revista la más alta importancia para nuestro país fortificar y acrecentar la producción de tubos que realiza en estos momentos. ¿Los trabajos comenzarían de inmediato? Los trabajos comenzarían de inmediato y los ministros presentes expresaron su satisfacción por el hecho de que la empresa, a través de una cuidadosa preparación y a través de una organización de ingeniería, está en condiciones de cumplir en términos perentorios la realización de todo este programa. ¿Una inversión de qué orden significa la ampliación de la planta? Del orden de los 113 millones de dólares en la etapa inmediata. Posiblemente luego, casi a continuación, habrá inversiones complementarias. ¿Y las obras estarían concluidas cuándo? Prefiero que el señor presidente dé el plazo y lo repita Ingeniero Roca. El plazo en plena marcha, las nuevas instalaciones, entre diciembre de 1976. Dalmine comenzó a operar en el país hace casi 20 años. Exactamente, en septiembre de 1954. ¿En aquella época se producían anualmente qué cantidad de toneladas de tubos? Sí, la planta era hecha por hacer 40.000 toneladas de tubos anuales, que parecía, era la necesidad del país en ese entonces. Con un nuevo plano, pasará entre en 77 a 400.000 toneladas de tubos. Exactamente, 10 veces más. ¿Se van a exportar esos productos con destino a dónde? Ya se exportan, se exportan en países, nosotros exportamos sobre todo tubos de alta calidad que sirven en la industria petrolera. Y entonces se exportan en países petroleros. Medio Oriente. Por ejemplo, exportamos en Rusia, en Romania, en Estados Unidos, en países de América Latina, en Chile, en Bolivia, en Perú. Venezuela. Venezuela. ¡Gracias! Gracias por ver el video.